ios 16.4 es la mejor actualización que hemos tenido en ios en este vídeo les cuento las novedades más importantes de esta nueva versión así que sin más comencemos ok vamos a tener 31 emojis nuevos y bueno entre estos emojis vamos a poder compartir corazones de nuevos colores en medusa que hay una medusa nueva y bueno varios emojis que están bastante interesantes para nuestras conversaciones ahora recuerden que para poder actualizar una nueva versión de ios podemos elegir entre canales beta o estables aunque recuerden que esto podría también ser un poco más respectivo pero bueno lo tenemos disponible recuerden también que aportes y clásico va a ser una función integrada a esta nueva versión pero vamos a tener también una nueva interfaz en lo que viene siendo la interfaz el rediseño de lo que es apple music ahora en los estados de concentración podemos decidir si queremos que la pantalla del teléfono se mantenga activa encendida o apagada ahora tenemos las notificaciones push de safari en dispositivos de ios y ipad os en esta nueva versión de ios 16.4 es decir vamos a tener notificaciones de la aplicación de safari en nuestras páginas web y esto está bastante interesante ya la teníamos en la versión de escritorio esta función y ahora la integran en los dispositivos móviles en los iphone compatibles con ios 16.4 también en esta nueva versión vamos a apuntar con un aislamiento de voz este aislamiento de voz nos permite tener una mejoría en la calidad de voz de nuestras llamadas o sea está bastante interesante porque es una función adicional ahora un tema que me pareció algo interesante es el tema de la aplicación de consejos y es que ahora vamos a tener el manual de usuarios de los dispositivos dentro de la aplicación de consejos o sea no vamos a tener el papel físico porque se ha integrado en esta aplicación de manera digital interesante una de las cosas que me pareció bastante peculiar es que en la aplicación de libros los libros como tal vamos a tener una nueva animación a la hora de pasar las páginas de los libros la animación va a ser un poco más realista pero chicos también vamos a tener una nueva sección biblioteca con esto podemos proporcionar acceso al canal dándole clic en siguiente de esta manera podemos restaurar canales cancelar o omitir canales guardar canales según sea la necesidad del caso de esta sección ahora se requieren cuenta de desarrollador cambios en la suscripción beta ahora los usuarios que se unen al programa de desarrolladores de apple pueden en este caso abrir la versión beta para desarrolladores directamente desde la sección de actualización de software en la configuración del dispositivo en el caso tal de que estemos en el programa de desarrolladores de apple y bueno otra función que no es menos importante es que ahora podemos mostrar lo que viene siendo las actualizaciones de las ubicaciones directamente en la configuración del dispositivo todas las novedades todas las actualizaciones todos los cambios de las ubicaciones del gps del GPS la vamos a poder ver directamente en la configuración de iOS 16.4 la verdad es que la actualización me ha gustado bastante pero cuéntame cual de toalita funciona en la que tu puedes utilizar más, cual te gustó más cuéntame has actualizado a iOS 16.4